Se presentará el proyecto titulado Detrás de la experimentación, elaborado por Karen, Alejandra, Jessica, Ruth, Dalia y Emilio, con ayuda de los profesores Curtis Huffman Espinosa y Sheila Cárdenas Luna. Al observar estas imágenes, ¿qué me puedes decir de ellas? Si colocamos a Copérnico y a Galileo a ver el sol, ¿observarán lo mismo? No, pues observar va más allá de tener los ojos abiertos, sino que es la capacidad de llegar a una conclusión de lo que vemos basándonos en los conocimientos que tenemos, lo que es la carga teórica. Observar es reconocer, logramos clasificarlo y darle una interpretación. Si colocamos a una maestra de secundaria y a un niño de 5 años a ver unos tubos de ensayo, ¿van a ver lo mismo? No, pues la maestra va a observar que son tubos de ensayo y el niño solo va a ver tubos de vidrio con líquido. Del mismo modo, si colocamos a una científica y a un ingeniero a ver unos patos en Chapultepec, ¿van a ver lo mismo? Pues sí, si ninguno tiene conocimientos previos de los patos, ambos van a ver una familia de patos. Lo que quiere decir que observar es interpretar y para observar lo mismo tenemos que tener el mismo marco de conocimiento, por lo que si no vamos a observar diferentes cosas. Conocimientos previos teorías Todo experimento científico tiene teorías que lo respaldan y lo fundamentan para que éste pueda ser creado. Pero además de éstas, las personas en sí que realizan las acciones necesitan un amplio conocimiento, no solo sobre el experimento que se va a realizar, sino sobre toda una gama de cosas. Desde cosas avanzadas como fenómenos e interacciones físicas, como algo más sencillo como saber que es un número, o leer y escribir. El conocimiento nuevo se sustenta sobre conocimientos previos. No es posible tener algún resultado en un experimento sin antes tener un par de hipótesis, y no es posible generar esas hipótesis sin los conocimientos previos de los temas que se van a tratar. De esta manera, antes de iniciar la experimentación, se tendrá el conocimiento de lo que podría suceder y el cómo se realizará. Cada vez que entramos a un laboratorio, la historia es la misma. Nos encontramos con el uso de instrumentos que nos permitan hacer las cosas observables, y así lograr una interpretación teórica de los fenómenos. A través del tiempo, el ser humano ha requerido de la creación de puntos fijos y con ellos de escalas. Esto para que fuera posible que todos pudiéramos ver y medir lo mismo. Así como no es posible observar sin supuestos teóricos, no se puede medir sin un modelo. En todos los casos, existirá un margen de error, por eso decimos que no hay medidas exactas. Lo importante de la experimentación es cuando logramos convertir estas indicaciones instrumentales a resultados de medición. Una indicación instrumental nos presenta la interacción concreta del instrumento con el objeto, operadores y ambiente. Estas no constituyen en sí mismas un resultado de medición, ya que no dependen de los conocimientos que poseemos, y todos podemos estar de acuerdo en que observamos lo mismo. Existen dos tipos de indicaciones instrumentales, las cualitativas, en las cuales nos referimos a esto como el comportamiento que realiza el instrumento, así como se puede ver en el termómetro que este sube y baja. Las indicaciones instrumentales cuantitativas son las que establecen una relación entre las cualitativas y los números. Y finalmente, los resultados de medición dejan de ser indicaciones instrumentales y se convierten en la aserción del conocimiento. Lo que sucede cuando conocemos las teorías es que realizamos estos tres pasos instantáneamente. Los resultados de medición son inferencias con base en las indicaciones instrumentales. Dependen de las suposiciones propias y en las abstracciones y realizaciones empleadas en la representación del proceso de medición, más que en las indicaciones de los instrumentos por sí solos, y pueden tomarse como evidencia para diferentes cosas de acuerdo a los conocimientos que se tengan sobre el tema y el tipo de experimento que se esté desarrollando, ya que los resultados de medición son sensibles al contexto y objetivos. Aquí se deben conocer las teorías aceptadas para aplicarlas. Es importante mencionar que la idealización es un factor indispensable en este apartado, ya que gracias a la representación abstracta y aproximada del experimento, logramos comprender de una mejor manera los resultados obtenidos. Gracias a los experimentos, es posible entender mejor el mundo que nos rodea y poder darles un sentido y explicación. El experimento físico siempre tendrá una observación precisa de un grupo de fenómenos en el cual se analizan bajo las teorías ya aceptadas, y a un mismo hecho teórico le pueden corresponder una infinidad de hechos prácticos y viceversa. El experimento ancho espacial del espectro visible en una fuente de luz blanca, visto desde un ámbito más filosófico, lo podemos dividir en dos partes. La primera son las indicaciones instrumentales que corresponden a las dos primeras casillas de la figura número 1. Cuando decimos que ver es clasificar, nos referimos justamente a esto. En la primera casilla está lo que la mayoría puede ver, ya que son los conocimientos básicos que desde pequeños nos inculcan. En nuestro experimento todos podían ver el arco iris. De igual forma, si avanzamos a la segunda casilla en donde están las instrucciones, sabemos que cualquier persona que sepa leer puede seguir al pie de la letra 1 instructivo. Pero si avanzamos a la casilla número 3, llegamos a la segunda parte, que son los resultados de medición. Aquí encontramos el arreglo experimental para medir los anchos espectrales. Aquí solo un grupo selecto de personas sabe a qué nos referimos cuando decimos anchos espectrales, por lo que este paso ya no es tan visible. Y finalmente, si llegamos a la última casilla en donde se encuentran los resultados de medición, solo un grupo selecto de personas los podrá interpretar, ya que para llegar a esto se necesita mucha carga teórica, y nuestros resultados tienen que estar apegados a las teorías ya aceptadas. Experimento de bioseñales Una vez terminadas las lecturas y analizar nuestro proyecto de bioseñales, nos dimos cuenta de un punto muy importante. Las teorías y conocimientos sobre los que basamos el desarrollo de este proyecto son más amplias de lo que pensábamos. La teoría del modelo de infección por sí sola no nos es suficiente, ya que el modelo de infección se basa en otras teorías y conocimientos previos, como la triada ecológica y el ciclo circadiano. Sin embargo, estos conocimientos también son el resultado de trabajo de muchos autores a lo largo de los años. ¿Qué dificultades encontramos en este proyecto? Nos dimos cuenta que el proyecto puede presentar errores en la manipulación del reloj. Estos errores son humanos, ocurren si no se explica correctamente el uso del reloj. Para evitar y minimizar estos errores, el personal tiene que dar instrucciones precisas a los pacientes. Otra dificultad que se nos presentó es si los datos recabados por el reloj son realmente confiables y precisos. Esta fue una gran duda. Lamentablemente, no tenemos acceso a la programación, componentes ni al sistema interno del reloj. Estos datos son confidenciales y únicos de la empresa que los fabrica. Sin embargo, para que estos relojes estén a la venta, tienen que cumplir con normas y estándares de calidad. Si el reloj los cumple, podemos decir que es confiable y cumple su función. Las lecturas nos permitieron profundizar sobre cada punto clave de nuestro proyecto, dándonos un punto de vista más objetivo sobre lo realizado en clase. Como conclusión, creemos que al observar, entendemos que no es posible llegar a una conclusión o resultado sin antes tener conocimientos previos. De esta rotación, concluimos que la finalidad de hacer experimentos es interpretar lecturas instrumentales como resultados de medición, y así poder hacer observable un fenómeno. En nuestros experimentos, pudimos hacer visibles todas las teorías que había de por medio, y los resultados obtenidos nos ayudaron para justificarlas. Además de hacer visibles las teorías, pudimos darnos cuenta de errores e incertidumbres dentro de nuestros proyectos, que en un inicio no nos percatábamos que estaban ahí. Eso sería todo, y muchas gracias por su atención. Gracias.